Y acerca de este último caso suscitado, vamos a establecer contacto con Joaquín Matías hasta el Hospital de Niños para ver cómo avanza la recuperación de este menor. Joaquín, adelante por favor. Muchísimas gracias Talma. Lo importante de esto es que ya según lo que se ha dicho ha ido evolucionando favorablemente lo que han señalado también algunos familiares. Eso de alguna manera es la buena noticia que los familiares también han celebrado. Es estable Talma la salud de este menor. Reiteramos que ingresó ayer a este centro asistencial Talma. Muy bien Joaquín, gracias por la información. Esperamos entonces que este menor se restablezca.